En el transcurso del 2016, Ter Suave hizo un cambio muy importante en la imagen de sus envases, no solo incorporando nombres a determinados productos, sino además trabajando con imágenes muy fuertes, muy controversiales algunas, porque hemos manejado imágenes con productos asociados a animales, a personajes históricos, a robots, digamos, hay como un mix interesante acompañando cada línea de producto. Esto es el camino que Ter Suave ha tomado desde hace años en la innovación en cuanto a la imagen, en cómo presentarse en los locales, en los puntos de venta de nuestros clientes, porque entendemos que el envase es un llamador, es un atractivo y de alguna manera es un elemento que hace que uno, digamos, aspire, confíe en lo que va a comprar contenido en él. Así que justamente uno de los productos que ha tenido un cambio importantísimo es el Ter Plus, que además ha cambiado también su nombre, lo hemos simplificado, pasó de Ter Plus a Ter Plus, que es el revoque plástico de Ter Suave, incluye, incluso hay nuevas granulometrías, hay nuevos colores, hay colores preparados de línea, o sea, hay todo un lanzamiento muy interesante del producto que, bueno, acompaña realmente la gran demanda que tiene el uso, la confianza que han depositado usuarios y profesionales en este tipo de productos para su casa. El Ter Plus, el revoque plástico de Ter Suave, incorporó seis colores nuevos, seis colores que vienen preparados de línea en envases de 6 kilos y 30 kilos. Estos seis colores se adquieren directamente en la pinturería, o sea, no hay necesidad de espera para su fabricación, que eso es una gran ventaja, y se presentan en el grano mediano, o sea, es un producto que se llama Ter Plus, revoque plástico mediano, y su terminación puede ser travertino o rulato, o sea, permite ambas terminaciones de acuerdo a cómo se trabaje en el momento de aplicarlo. Este año Ter Suave lanzó una nueva página web, realmente con un dinamismo, una facilidad para poder navegarla, que es muy interesante. Realmente creemos que cubre muchas necesidades que tienen los usuarios profesionales, incluso nuestros mismos clientes, con la posibilidad de hacer consultas desde lo que es técnico hasta patologías, rendimientos de pintura, formas de preparar las superficies. Así que realmente estamos muy contentos, tiene absolutamente todas las cartas de colores, absolutamente todos los productos volcados, sugerencias para combinaciones, fotos, ambientes. Bueno, esperamos que puedan navegarla y nos encantaría incluso poder recibir comentarios sobre la página.